La vida mejor para sus hijos Te enseñé que no hay nada más importante que proteger a tus seres queridos Creciste rodeada de héroes Te llenaron la mente de aventuras y de sueños de gloria Y un día deseaste unirte a ellos Pero yo no quería esa vida para ti Nunca te hablé del peso que supone cada vida que he arrebatado Para proteger a la gente Pero siempre hice lo que se esperaba de mí Hasta que un día no pude matar a mi objetivo Bacilé Y todo cambió Aquellos a quienes debía proteger murieron Y yo me quedé sola Gravemente herida El mundo creyó que había muerto Pensé que tal vez fuera mejor así He perdido tanto He dicho adiós a muchos amigos He enterrado a los más cercanos a mí Pero a pesar de todo lo que he perdido Sé que aún hay inocentes que necesitan protección Así que no puedo dejar de luchar Aún no No mientras haya gente que confíe en mí Algún día Espero que lo entiendas Tu madre Ana Gracias por ver el tiempo Gracias.